Hace poco salió un nuevo micro, y esta vez es de Raspberry Pi. Esta es la nueva Raspberry Pi Pico 2020. Todos sabemos que Raspberry Pi es más una computadora que un microcontrolador, pero ahora con este nuevo producto tenemos un microcontrolador programable igual que un Arduino Nano por ejemplo, pero el Pico tiene más velocidad, más memoria, es un micro de doble núcleo y lo mejor de todo es un controlador ARM de 32 bits en comparación con solo 8 bits del Arduino Nano por ejemplo, así que imagínate lo que podría ser. Hoy empezamos a programar este micro en Micro Python y en futuros episodios trabajaremos con él en C++. Te voy a mostrar todo sobre esta nueva placa, la comparamos con el Arduino, instalamos el software de programación y te mostraré algunos ejemplos, desde simple parpadeo de unos leds, hasta lecturas de ADC y comunicaciones de I2C tal como hacemos con el Arduino. Así que, vamos a empezar. Vídeo patrocinado por PCBWay. Mira que acabado de oro más perfecto. La calidad de sus PCBs es increíble y a precios tan bajos. Así que si quieres fabricar el diseño de tu PCB, lo que tienes que hacer es descargar los gerbers de cualquier plataforma de diseño como Altium, KeyCAD, etcétera, ves a PCBWay.com, haz clic en el botón pedir ahora, metemos la configuración como el grosor, tamaño y el acabado, luego cargamos los gerbers y aplicamos el pedido y por solo 5 dólares más el envío recibes las PCBs increíbles, con aspecto profesional y un acabado excelente. Selecciona hasta 14 capas, diferentes colores para la PCB, diferentes acabados para los pads y mucho más en PCBWay.com. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Esta es la nueva Raspberry Pi Pico. Empecemos con las especificaciones. La placa utiliza el micro RP2040, diseñado por Raspberry Pi. Este es un procesador de ARM Cortex-M0 de doble núcleo con una velocidad de reloj flexible hasta 133 MHz. 133 MHz, comparado con el Nano, por ejemplo, que solo funciona a 16 MHz. Imagínate la diferencia de velocidad. Además de eso, este es un micro de 32 bits, así que el flujo de datos sería 4 veces más rápido que por ejemplo el Arduino Nano, que se basa en un micro de solo 8 bits. Así que por ahora, tenemos una estructura de doble núcleo, 133 MHz y 32 bits. Comparado con la estructura de un solo núcleo, 16 MHz y 8 bits de la mega 328 del Arduino. Tenemos 64 kilobits de SRAM y 2 MB de memoria flash, y tiene modos de suspensión de consumo ultra bajo. Y por cierto, esta placa funciona a 3,3 voltios y no a 5 voltios como el Arduino. Y en cuanto al pinout, la placa tiene 40 pines y de estos, 26 son puertos GPU multifunción. Tiene 2 puertos de SPI, 2 puertos de I2C y como puedes ver, estos podrían programarse para conectarse en cualquier pin. También tenemos 2 puertos de WART y 3 ADCs. Estos ADCs son de 12 bits, que es 4 veces mejor que el ADC de 10 bits del Arduino. También tenemos 16 canales de PWM controlables y que probaremos en un momento. Y como extra, el integrado también tiene un sensor de temperatura incorporado que también probaremos más adelante. Bibliotecas aceleradas y 8 pines de PIO que por ahora nunca usé. Así que bien, empecemos. Este micro podría programarse en C++, que es bastante cerca de lo que está usando el Arduino, pero también se puede programar en MicroPython, que es una versión compacta del Python hecha para pequeños microcontroladores. Hoy trabajaremos en MicroPython y en futuros episodios empezamos con C++. Para empezar con este MicroPython tenemos 3 pasos. Primero instalamos Tony, que es el entorno de programación que usaré. Añadimos MicroPython a la placa y luego vamos a cargar los códigos. Ves a Tony.org y descargar software. En mi caso estoy usando Windows, así que voy a descargar este. Instala el software y eso tardará un par de minutos. Ejecutamos el programa. En este momento, conecta tu placa de Pico al PC usando el cable de USB. Lo primero es ir a herramientas y seleccionar opciones. Aquí en la pestaña de intérprete, selecciona MicroPython Raspberry Pi Pico. También selecciona el comp de tu placa y haz clic en aceptar. Si aún no tienes MicroPython en tu pico, cuando haces clic en los botones de detener o reproducir, un prompt instalará automáticamente MicroPython en tu pico. Pero si eso no funciona, vamos a este sitio web. Haz clic en comenzar y aquí descargamos el archivo MicroPython UF2. Una vez descargado, desconecta el pico de la PC y ahora presiona el botón de boot. Mientras mantienes presionado este botón, volvemos a conectar la pico al cable USB. Ahora te va a aparecer en el PC como una unidad nueva. Todo lo que tienes que hacer es copiar el archivo UF2 que has descargado en esta unidad y verás que se desconecta y se reinicia automáticamente. Ahora MicroPython está instalado. Así que vuelve a conectar el pico y ejecuta Tony. Luego le damos clic al botón de detener y podrás ver que estamos conectados. Y para probar si la conexión funciona, en la pestaña de Shell podrías escribir algo como Print Hola Mundo y presionar Enter. Si se imprime por pantalla Hola Mundo, estamos listos para empezar. Vamos a ver un código de ejemplo. Hagamos lo más básico primero y eso sería parpadear un LED. La PCB ya tiene un LED integrado conectado al GPIO 25. Así que creamos un nuevo proyecto y lo guardamos en tu PC. Le damos un nombre como blink.py por ejemplo. Para poder usar los pines importamos pin de la máquina y para crear los retrasos usamos timer. Defino mi LED como un pin para el GPIO 25 y lo defino como salida. También creamos un estado de LED boleano y lo iguala verdadero. Creamos un temporizador para hacer un clic cada 1 hercio para que parpadee cada 1 segundo. Y ahora cada vez que el temporizador hace un clic, invierto el estado de LED y con el LED.valor escribimos ese valor en el LED donde verdadero es el LED encendido y falso es el LED apagado. Ahora presiona el botón de reproducir y el LED ahora parpadea. Eso fue fácil. Aquí tengo otro código que hará parpadear 2 LEDs al mismo tiempo, uno en el GPIO 2 y el otro digamos en el GP20 y como puedes ver esta vez estoy alternando los LEDs en un modo alternativo. Pero espera un momento. Si desconecto el cable USB y lo vuelvo a enchufar, como puedes ver el LED ya no parpadea. Bueno eso es porque estamos ejecutando el código PI desde nuestro PC. Y si quieres que el código se ejecute automáticamente cuando enciendas la placa, debes añadir este código dentro del micro y eso se hace así. Creamos un nuevo archivo. Haz clic en guardar y aquí seleccionas para guardarlo en la Raspberry Pi Pico. Y ahora es importante nombrar ese archivo como Main.py. Si le das un nombre diferente, no se ejecutará automáticamente porque el API siempre busca el archivo Main.py. Ahora añade tu código. Y cuando haces clic en el botón de guardar, ahora los cambios se guardarán en el archivo Main.py que está en la memoria del micro y como puedes ver el LED parpadea. Quitamos el cable USB y lo vuelvo a conectar. Y ahí lo tienes, el LED parpadea automáticamente sin que yo lo ejecute desde el PC. Muy bien, vamos a ver más ejemplos. ¿Qué tal usar el ADC? Tenemos el ADC de 12 bits en los pines GP26, 27 y 28. Defino mi entrada ADC conectada al pin 28. Para crear un bucle infinito, hacemos un while true. Y aquí todo lo que hago es leer el valor del ADC con la función de read U16. Luego usando la función de print, podría mostrar el valor en el monitor de Shell. Tengo un potenciómetro conectado al pin GP28. Y como puedes ver, giramos el potenciómetro y el valor va de 0 a 65536. Y eso podría liar un poco ya que se supone que esto es un ADC de 12 bits y no de 16 bits. De todas formas, así es como podemos leer valores analógicos con el ADC en el pico. Y recuerda que el pico tiene un sensor de temperatura incorporado. Y eso está conectado en el pin 4 y tiene una salida analógica. Así que si hacemos el mismo código, pero en lugar del pin 28 leemos el 4 y luego lo multiplicamos por el multiplicador, obtenemos la temperatura. Y si, tal como puedes ver, arrancamos el código y cuando calienta la PCB, la temperatura aumenta. Vamos a empezar ahora con algo de I2C. Importamos de máquina los módulos de I2C y de pin. Y para iniciar un puerto I2C, usamos esta línea y especificamos en qué pines queremos el SDA y el SSL, que en este caso los coloco en los pines 8 y 9. Usando la función de I2C.scan, podemos ver si tenemos un dispositivo de I2C conectado. Conecto mi LCD a los pines 8 y 9 para SDA y SSL. Ejecutamos el código y como puedes ver, en el monitor veo que encontré una dirección de I2C, que en este caso es de 0x27 y es correcta. Ahora también conecto esta pantalla de OLED con I2C y ejecutamos el mismo código. Y esta vez encontré la dirección de 0x3C y esto también es correcta. Así que vamos a ver cómo controlar esta pantalla de OLED mediante la comunicación I2C. Conectamos tierra I3,3 voltios del pico y los pines SDA y SSL al GP8 y 9. Ahora en el código necesito usar el módulo de SSD1306, así que lo importo. Si ejecutamos este código, como puedes ver, aparece un error. No tenemos un módulo de SSD1306. Y eso es verdad, tenemos que añadir eso también. Así que luego fui y encontré este módulo en internet listo para usar. Entonces en Tony creamos un nuevo archivo. Guardamos el archivo y seleccionamos que lo guarde en la Raspberry Pi Pico. Asígnale el nombre de SSD1306.py. Y si ahora voy a abrir y selecciono la memoria del pico, como puedes ver tenemos ese archivo en esta memoria de la Raspberry Pi. Ahora vuelvo al código que encontré, que también tiene ese enlace debajo y lo copio. Y pegamos este código en mi archivo. Vuelve a hacer clic en el botón de guardar. Regresamos al código principal y lo ejecutamos otra vez. Y ahí lo tienes. Ahora ya no tenemos más errores y podemos usar la biblioteca de SSD1306. En el código, como puedes ver, empezamos una nueva comunicación de I2C con estos pines. Arranco la pantalla de OLED con esta función de la biblioteca que instale. Con la función de fill podemos poner píxeles en activados o desactivados con un 0 o un 1. Entonces para borrar toda la pantalla hacemos un OLED.fill 0. Y con la función de OLED.text podríamos enviar texto. Así que añade tu texto, la columna y la fila. Y finalmente añadimos OLED.show para enviar todos los datos a la pantalla. Ejecuta el código y listo, tenemos Electronoops en mi pantalla. Este es el mismo código, pero añadí el logotipo de Raspberry Pi en un archivo hexadecimal. Lo creamos con este buffer y lo enviamos a la pantalla en la columna 96 y fila 0. Y como puedes ver, ahora también tenemos el logotipo en la pantalla. De la misma forma podrías utilizar esta otra pantalla que tiene el mismo chip pero diferente tamaño. Podríamos también fusionar el ejemplo del ADC con este ejemplo de OLED. Así que todo lo que tengo que hacer en el código es tomar esta lectura del ADC y pasar la string usando la declaración de str. Y también añadimos la función de redondeo para que no imprima todos los decimales, solo dos. Para que se vea mejor, también usé la función de invertir para que el texto sea negro. Y este es el resultado. Ahora tengo el ADC leído desde el potenciómetro en mi pantalla. Bastante guay, ¿verdad? Muy bien, ahora tengo un ejemplo más. El control de PWM. Recuerda que tenemos 16 pines que podrían crear la señal de PWM. Y en el código importamos pin y PWM del módulo de máquina. También importamos New Time para los delays. Conecto el PWM al pin 25, que es el pin de LED integrado. Fijamos la frecuencia en 1000 Hz. Con el while true obtengo el bucle infinito y dentro de esto creamos dos while más que aumentarán o bajarán el valor del PWM. Y con PWM.duty escribimos ese valor en el pin. Ejecutamos el código y como puedes ver, podemos encender y apagar el LED. Bastante fácil, ¿verdad? En el osciloscopio también podemos ver que la señal de PWM aumenta y disminuye a una frecuencia constante de 1kHz. Y aquí estoy yo empujando esta señal de PWM estática hasta 9 MHz. Pero como puedes ver, a esta velocidad la forma ya no es cuadrada. Pero de todas formas una señal de 9 MHz es mucha velocidad y programar esto en C++ creo que podríamos sacarle aún más provecho. En el futuro me gustaría compartir con vosotros más ejemplos y luego empezar a usar esta placa con C++. Y programar esto con C++ no es fácil de empezar porque hay múltiples configuraciones que debes hacer antes de empezar con los códigos y cada vez que quieres actualizar un nuevo código en C++. Así que ya conoces los conceptos básicos sobre la Raspberry Pi Pico, como instalar y usar Tony, como cargar códigos permanentes en el archivo main y como ejecutar algunos ejemplos para el parpadeo, PWM, pantalla de OLED con I2C, lectura de la DC y mucho más. Espero que te guste este vídeo y si es así, dame un me gusta. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Hey, ¿qué pasa electrónicos? Aquí acaba el vídeo para esta semana. Espero que te haya gustado y como siempre para mí lo más importante es que hayas aprendido algo nuevo. Y me gustaría dar las gracias a todo lo que me estáis apoyando en Patreon porque eso para mí es gigante, es muy importante. Y si me quieres apoyar, quieres apoyar este tipo de proyectos, pues tienes todos mis enlaces debajo para Patreon, para mis redes sociales, para mi página de shop y todas esas páginas. Así que gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo.